En los PLC hay una serie de códigos de error. En principio hay dos tipos de códigos, los errores FAL, que son errores no graves, por ejemplo, cuando estamos fuera de un rango en una operación o cuando el valor de la lógica está en un determinado valor. Esos errores en principio podemos hacer que el sistema nos avise, pero no van a provocar que el automata pase esto. Y después tenemos otro tipo de error, los errores FAL, que este tipo de errores van a provocar la parada del sistema. En la información de cada uno de los PLC vamos a tener los tipos de errores del sistema, tanto FAL como FAL y cuál es su código de error y el área que va a afectar. Hay que tener en cuenta que es eso, que los errores FAL no van a provocar la detención del sistema, simplemente van a dar un aviso y van a quedar registrados. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a crear un error FAL con una entrada, por ejemplo, 01, vamos a definir un FAL. Hay que especificarle el número de FAL, por ejemplo, 01, y donde quiero que me almacene los mensajes de error, por ejemplo, a partir del de 100. Y además vamos a ponerle un reset a este FAL para borrarlo, por ejemplo, con la entrada 02, y la forma de borrar un error FAL sería FAL, le especifico el 00 y el número de error, por ejemplo, en este caso sería el 01. Podría mandarle aquí un FF, con eso, en principio, borraría todos los errores que pudiera tener el sistema. Puedo definir hasta un máximo de 512 errores. Bueno, vamos a cerrar esto. Y vamos a activar un error FAL con la entrada 01. Veo que me sale ahí la... se me pone en rojo la ventana y me puedo acercar al registro de errores y vería el tipo de error que se me ha producido. Aquí estarían almacenados los últimos 20 registros de errores que se hubieran producido con el signo de admiración para decir que es un error, es un error, pero no es un error fatal, y con la aspa roja para cuando tuviera un error de tipo grave. Vale, este... como hemos dicho, este tipo de errores no para el funcionamiento del PLC. El PLC sigue en funcionamiento RUM y para resetearlo, pues le mandamos con el 02 y ahí vemos que ha desaparecido el error y si accedo al PLC veo que ya no ha tenido un error. También podría, aparte de los errores que me puede generar el sistema, también podría definir un error FATAL. En ese caso, por ejemplo, por la entrada 03. Vamos a definir un FALSE. El número FALSE, por ejemplo, el 10 y donde quiero poner el almacén en la de 105. Cada uno de los códigos de error en principio podría... ocuparía hasta 5 cámaras. Y vamos a cargarle esto. Muy bien, tengo... voy a forzar primero el error FATAL. Sale el error, veo que sigue ahí parpadeando. Tengo el automata con el aviso de error, pero no puedo resetear pues con la entrada 02 y de la parte de todos los errores sería. Por ejemplo, estoy en un sistema y que tengo algo fuera de rango, pues tengo... me aparecería un error y tendría un botón con el que puedo resetear el error. La cosa es el recibo de ese error. Sin embargo, con un error FATAL, activo la entrada 3 y veo que el automata me ha ido, me ha abierto el registro de error, pero es que además el automata se me ha ido a esto. Me ha aparecido un error con una X ahí, eso indica que ese es un error FATAL y el automata está... ahora mismo está parado. Si activo las entradas, la 01, la 02, es que no está reconociendo nada. Para deshacerse un error FATAL, lo primero es quitar la causa que lo ha producido, pues en este caso desactivaría el... perdón, el bit de entrada 3 y debo pasar el automata a STOP obligatoriamente o apagarlo y encenderlo y devolverlo a nuevo error. Y en estas condiciones ya me desaparecería el error. En la mayoría de PLCs puedo definir algunas de las entradas físicas del PLC, sobre todo las de gama compacta, las puedo definir como entradas de interrupción. En el caso del CP1L de más de 20 puntos de entrada-salida, dispondré de hasta 6 entradas de interrupción, de la 0 hasta la 0.5. Y esas entradas de interrupción van asociadas a unos terminales y a unas entradas concretas. Por ejemplo, la entrada de interrupción 0 va asociada a la entrada física 4 del PLC. Esas entradas de interrupción lo que hacen es que nos van a... cuando detectan su activación, lo que hacen es que nos van a interrumpir el ciclo de ejecución del programa y van a llamar a una tarea de interrupción asociada. Entonces, el programa se para, va a buscar lo que hay en esa tarea de interrupción y después la que lo ejecuta durante solamente un ciclo de scan va a seguir ejecutando el programa en ejecución cíclica. Para configurar esas tareas de interrupción, nos debemos ir a la configuración del PLC. Voy a poner todo esto y nos iríamos a la parte de configuración. Y de la parte de entradas incorporadas, por ejemplo, vamos a definir la entrada de interrupción 0, que se corresponderá al bit de entrada 4, como tarea de interrupción. Aparte de las tarea de interrupción normales, también hay otras aplicaciones que usan interrupciones, como pueden ser los contadores. De hecho, el contador 0, por ejemplo, me va a inhabilitar la entrada de interrupción. Es decir, lo tengo que utilizar o como entrada de interrupción o como interrupción de contador. Es una cosa o la otra. Una vez que haya habilitado la tarea de interrupción, lo que tengo que hacer es decirle a través del programa que quiero ajustar esa tarea de interrupción. Y para eso, tengo esa instrucción MSKS, donde le tengo que decir si quiero que sea en un flanco ascendente o descendente esa entrada y si la quiero habilitar o deshabilitar. Cada entrada de interrupción tiene una tarea específica de interrupción asociada. Entonces, la entrada de interrupción 0 va asociada a la tarea de interrupción 140. La 1 a la 141, a la 142, etc. Y para habilitarlo o deshabilitarlo, pues en principio tendría que ajustarle con esos códigos que tenemos ahí. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer que siempre esté habilitada la tarea de interrupción. Le podemos poner un bit de simpleon. Ahí le tengo que decir qué tarea de interrupción es la que quiero ejecutar. Entonces, le tendré que poner NN110 para especificarle que es la tarea asociada a la entrada de interrupción 0. Pues 110. Y después, si quiero que sea en el flanco ascendente o en el flanco descendente. Por defecto, si le dejo un 0 sería el flanco ascendente. Y si le pongo un 1, por ejemplo, como voy a hacer ahora, vamos a dejarlo en el flanco descendente. Eso por un lado y después por el otro también tengo que volver a ejecutarlo para habilitar la tarea de interrupción. Es decir, MSKS y ahí tendría que ponerle el 100 como código referido a la tarea de interrupción de la entrada 0. Y después para habilitarla con un 0 y para deshabilitarla con un 1. Pues entonces 100 y la quiero habilitar, por tanto voy a ponerle con un 0. Pues ya tendría definida la tarea de interrupción. ¿Qué es lo que me queda ahora? Pues generar una interrupción para que me haga. Para generar la tarea de interrupción, pues me iré a programa. Le diré a insertar programa. Como estoy con un CPU, no hay eso, no lo voy a dejar a enviar a mandar relés. Y le tendré que decir que el tipo de tarea es una tarea de interrupción. Y además la tarea de interrupción que corresponde a la entrada que voy a utilizar. Como es la entrada de introducción 0, que se corresponde al bit 4, pues entonces la tarea de introducción asociada es esta, la 140. Y ahora aquí en el programa, por ejemplo, lo que voy a hacer es, con un bit de siempre on, Es decir, lo que quiero que me haga es, por ejemplo, que me deshabilite todas las salidas. Para eso existe un bit. Está comentado en la parte de errores o de false. Es el A500.15. Eso lo está disponible en la serie CSTJ. Y donde, con ese bit, lo que va a hacer es poder hacerlo todo en las salidas. Así de simple. Y además nos va a habilitar un pequeño error, un LED de error, el LED INH en el frontal del TDC. Pues nada, pues nos vamos al A500.15. Que se habilite. Ya me sale directamente, lo reloce con una marca de sistema. Y para ver que funciona correctamente, por ejemplo, pues voy a poner aquí una entrada física. Que tengo que conectar a una entrada nuevamente cerrada, por ejemplo, la 0.6. 0.6. Y que me active, pues, una salida. Pues, digamos, la 100.0. Y vamos a cargarle el proyecto. En este caso, le tendré que cargar tanto el programa como la configuración, la primera vez. Y además, después de cargarle la configuración, tendré que pasar en PLC, lo tendré que apagar, para que reinicie ya con esa configuración, utilizando la entrada de interrupción. Una vez que se lo he cargado, pues, desconectaré el PLC durante un segundo. Y lo volveré a activar para que se reinicie. Bueno, me ha dado un error de comunicación. Y ahora lo vuelvo a comunicar. Vale, estoy comunicado de nuevo. Veo que tengo una salida activa, con la entrada 6. Y voy a activar la entrada de interrupción 4. Bueno, veo que activo la entrada 4, no os estáis diciendo, y no me está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la tarea de interrupción solamente se ejecuta durante un ciclo de scan. Por tanto, aunque yo la llame una sola vez, me va a poner una fracción de segundo. Eso, eso, a off, pero, enseguida, me lo va a poner, va a desaparecer la condición. Entonces, lo que voy a hacer es, para verificar que eso ha entrado correctamente, lo voy a hacer es ponerlo así, en la 500.15. Entonces, ahora me debe ir a quedar en clavado. Además, voy a utilizar la entrada, por ejemplo, la 00, para resetear este bit. Porque si no, me quedaría en clavado. Reset a 500.15. Se lo volvemos a cargar. Como ya tengo habilitada la entrada, ya no necesito cargar la configuración. Y vamos a ejecutarlo ahora en el flanco descendente. Muy bien, he dejado, voy a dejar este, esta estupenda grabación errónea, porque, ahí me he equivocado. Con 0.0 habilito la interrupción y con 0.1 la deshabilito. En fin, son cosas que pasan. Entonces, tenía la interrupción deshabilitada. Vamos a cargárselo ahora, otra vez correctamente. Ahora ya con la interrupción habilitada. Y vamos a activar el mercado. Ahí estamos. Se me ha puesto ya. Se me ha bloqueado todas las salidas. Aunque en programa, aquí, parece que sí que están. Tengo las salidas deshabilitadas. Tengo el indicador INH. INH lo tengo ahí activado. No. 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 Gracias por ver el video.